Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, te ofrecemos esta corona de los dolores de la Santísima Virgen María para acompañarla, meditar con ella en el sufrimiento, en la pasión, pero sobre todo en la esperanza de que tú has vencido la muerte. Alcánzanos la gracia por medio de este santo ejercicio de recibir las gracias del perdón de nuestras culpas, nuestra conversión, la salvación de las almas, en reparación por los pecados nuestros y del mundo entero. Amén. Señor mío Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente suplico tu perdón y por medio de tu gracia concédeme ser verdaderamente merecedor de tu amor, por los méritos de tu pasión y muerte y los dolores de tu Santísima Madre. Amén. Segundo dolor, la huida a Egipto. Por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al tener que huir con tu hijo tan pequeño en compañía de tu amadísimo Esposo, San José, obedeciendo a la voluntad de Dios, te acompañamos en este dolor. Ayúdanos y alcánzanos la gracia de huir de las tentaciones del demonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Corazón doloroso, inmaculado y dulcísimo de María, ruega por nosotros, corazón doloroso, inmaculado y dulcísimo de María, ruega por nosotros. Nos proteja Santa María y nos guíe benigna por el camino de la vida. Amén. Oh Dios, tú has querido que la vida de la Virgen fuera marcada por el misterio del dolor. Concédenos, te rogamos, recorrer con ella el camino de la fe y unir nuestros sufrimientos a la pasión de Cristo para que sean motivo de gracia e instrumento de salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén.